Gracias por ver el video. Que se va a referir a una cuestión que es bastante polémica y que ha sido bastante polémica en lo que fue el 2020, ya que se va a referir a la emergencia de ser escuchado. Y se va a referir a lo que sería el acompañamiento médico, psicológico y terapéutico. Si bien se va a focalizar en una experiencia personal en relación a las vías que se han utilizado para poder sostener la continuidad de los tratamientos psicoterapéuticos o tratamientos en salud mental en general. Por eso es que pienso que independientemente de que lo esté expresando o contando una persona que se dedica al tratamiento psicológico, la experiencia que ella vivió no deja de ser seguramente similar a la que han tenido otros profesionales de la salud. Si bien voy a dejar que Paula se explaye y que puedan escuchar todo lo que ella menciona en relación a la necesidad que tenía la gente de tener un espacio para no solamente el famoso espacio personal de terapia que todos tenemos en tiempos de normalidad o que muchísimos necesitamos en tiempos de normalidad, sino a la necesidad que fue muchísimo mayor durante tanto la cuarentena en sí misma como el COVID-19 teniendo en cuenta que son dos cosas distintas. Porque estuvieron aquellas personas que estuvieron asustadas por la posibilidad de contagio, por los riesgos, por la salud, etc. Y las personas que quizás no tenían tanto miedo, pero que se sentían absolutamente abrumadas por el aislamiento. No nos olvidemos que el aislamiento, en la medida que sea, ha sido siempre un método de tortura. Es decir, lamentablemente hasta el día de hoy sucede que cuando queremos que una persona pierda sus cabales lo que hacemos es privarlo del contacto con otros, dejarlo en un mismo lugar y que pierda sus referencias temporoespaciales. Más allá de que a nosotros no nos ha pasado eso de esa manera, tengamos en cuenta que si en una semana una persona puede desarrollar fenómenos psicóticos por estar en aislamiento, en ese tipo de aislamiento, bueno, muchísima gente vive sola, muchísima gente no tiene la luz del día porque vive en un lugar donde vive en un contraprente, no toda persona ha tenido la posibilidad de salir. Hay gente que además ha tenido mucho miedo a salir y dos, tres, cuatro, cinco meses de estar en esas condiciones todo en menor cantidad ha generado fenómenos de desorganización. Ante esta situación y ante la ineficiencia o la insuficiencia a veces o las complicaciones que ha traído la famosa videollamada que no es un dispositivo de soluciones mágicas como se cree, se ha tenido que apelar a otros recursos y en eso la voy a dejar a Paula para que cuente la experiencia de utilizar otras vías, quizás hasta más efectivas que lo que parece más obvio. Y voy a aprovechar también, ya que estoy hablando de algo que también es mi campo de trabajo, me voy a permitir decirles que si están teniendo ciertos síntomas a pesar de ahora estar en una situación distinta respecto al aislamiento, no duden en consultar a un profesional, porque como dije informalmente, por redes, comentarios, desde que esto empezó, las consecuencias no iban a verse durante el periodo de aislamiento, sino después. Solamente les quiero decir que de alrededor de 20 personas que atiendo por semana, que no es tanto, la mayoría de ellas presentan los síntomas que les voy a decir. Irritabilidad, desgano, angustia y llanto sin saber por qué, dificultades para dormir, dolores en el cuerpo, una sensación que no saben cómo describir y que tiene que ver con que la vida no tiene más sentido y que aunque hayan salido supuestamente de la situación más extrema, como tuvimos en las distintas fases, están sin ganas de nada. Tienen desgano también para ver a sus referentes, a sus amigos. Es como si no sintieran, todos remiten a lo mismo. El comentario en criollo es, Tanto me quejé para que la cuarentena se termine o porque iba a tener que estar en esta situación, tanto miedo tuve y ahora que puedo salir ya no quiero. Tienen desórdenes de todo tipo, falta de deseo sexual, confusiones en cuanto a lo que hicieron, cuánto tiempo pasó, no saben ubicar si algo pasó hace un mes o hace cinco. Todos están teniendo problemas para viajar y para transportarse porque cuando ven muchedumbres o simplemente tienen que hacer una rutina en lo que tiene que ver con el día a día, se sienten que es demasiado. Muchos dicen sentirse inútiles, no saber cómo hacer para volver a trabajar, no saber cómo hacer para volver a estar al día, no saber cómo hacían antes para tener esa rutina. Muchos volvieron a tener, volvieron no, empezaron a tener miedo a situaciones como volver a clase, les da fobia social, algunos desarrollaron agorafobia, algunas personas, bueno, ni hablar ya de cuestiones como el alcoholismo y el abuso de tranquilizantes ansioríticos y cuestiones para dormir. La mayoría de la gente dice sentir un vacío, no reconocerse, no saber bien cómo eran ellos antes. Hay fenómenos que son fenómenos psicóticos y no fenómenos psicóticos de los que el psiquiatra observaría, sino desde el lado de la psicología. Fenómenos característicos de estructuras psicóticas que son reactivas, no son estructurales. Así que si te está pasando que no tenés ganas de volver, si te está pasando que no sabes cómo vas a hacer con todo, si te está pasando que no tenés ni ganas de moverte para empezar otra vez, si te está pasando que ni siquiera te entusiasma ganarte la lotería, si te está pasando que te duele el cuerpo, que te cansa todo, que te abruma la gente, que no le encontrás diversión a nada, que perdiste tu capacidad global de goce, consultá a un especialista, porque estas son las consecuencias de lo que fue un aislamiento que se ha olvidado, lamentablemente, de educar a la población en otras cosas. Porque además de enseñarnos lo que era muy importante como lavarnos las manos, desinfectar, no hacer esto, no hacer aquello, todo lo que no voy a repetir porque ya sabemos y que estuvo perfecto en cuanto a cómo se educó a la gente, faltó que ese no se eduque en, por ejemplo, mantener contacto telefónico con la gente, no solamente por teléfono, mantener una rutina de horarios similar a la que tenías antes de estar en situación de aislamiento, hace ejercicio porque el cuerpo se deteriora muy rápido, no hace falta que uno esté cinco años sentado para que el cuerpo empiece a perder fuerza muscular, se olvidaron de decir que los que iban a trabajar en casa, por favor, utilizaran una silla correcta para evitar los problemas. Marga, te mando un beso. Marga es una chica que trabaja en una ortopedia y me contaba que todos chicos muy jóvenes están comprando hasta cuellos ortopédicos por los daños que están teniendo, por trabajar en su casa, en la silla del comedor, con esa omnipotencia que la juventud nos da, de pensar que no nos va a pasar nada. gente que ha tenido aumentos de peso que realmente han dañado desde sus articulaciones hasta su reconocimiento frente al espejo, la mayoría obviamente tuvo tendencia a aumentar de peso por la ansiedad, así que faltó también educación en cuanto a qué teníamos que comer, qué vitaminas teníamos que tener en cuenta por la falta de estar expuestos de la luz del día, que es importante. A ver, yo no lo digo desde un saber, lo digo desde lo que estoy viendo, qué está pasando, y supongo que los especialistas tienen fundamentos que seguro son congruentes con lo que estoy diciendo. También hay personas que han dejado de comer, no porque tengan una anorexia ni ningún problema psicológico, sino porque han perdido deseo, entonces el comer sin compartir, el cocinar para ellos solos, ha hecho que pierdan el apetito. O gente que se angustió, que simplemente estuvo muy angustiada, ha perdido las ganas de comer. Es mucho lo que se han olvidado de enseñarnos que teníamos que hacer además de cuidarnos del COVID. El aislamiento en sí del ser humano y el estar todos encerrados en un metro cuadrado ha generado daños que ahora hay que arreglar. Sí o sí. Entonces, aprovecho para decirles que si les está pasando algo de esto o si ven a alguien que le está pasando algo de esto, sin exigirle que se tomen las cosas de otra manera, le digan que lo que le pasa no le está pasando a ella, le está pasando a todos, a todo ser humano que es sometido a un aislamiento tan extremo como el que tuvimos, es factible o es casi inevitable que le pasen estos fenómenos. No sabía que iba a sentir que iba a ser necesario armar espacios para la reinserción social de gente que no estaba por fuera. Pero es terrible lo que estoy escuchando en un consultorio. No, nunca pensé que las consecuencias iban a ser estas. Así que bueno, los dejo con Paula respecto a lo que ella va a hablar y aproveché porque esta es la única mesa que habla puntualmente de salud mental por fuera de lo que es lo psiquiátrico y que no es desubicado que traiga este tema a colación antes de que empiece la ponencia. Bueno, los dejo entonces con Paula y con su mesa de la emergencia de ser escuchada. ¿Qué tal? Mi nombre es Paula Galderici y soy licenciada en psicología y hoy les venía a hablar de la emergencia de ser escuchado el acompañamiento médico, psicológico y terapéutico. Y vamos a hablar de la atención psicoterapéutica y la modalidad online. Cuando pensamos en terapia lo primero que se nos viene a la mente es un psicólogo, un psiquiatra, un escritorio y un paciente. Si bien podríamos pensar también en psicoanálisis, sería infaltable la figura del dión. Pero me pregunto, ¿nos es posible desligarnos de esta escena dentro del imaginario social para adentrarnos a otra diferente? A principios del 2020 pasó algo impensable para muchos de nosotros. algo que solo veíamos en las novelas de ciencia ficción o en películas. La llegada de una pandemia y una consecuencia que al principio nos pareció real, una cuarentena total, el encierro. Esta situación puso en jaque la posibilidad de acceder a lo que vulgarmente denominamos ir a terapia. En un principio, muchos psicólogos y psiquiatras optaron por dejar de atender cuando pensábamos que la cuarentena podría durar 15 días, un mes, como mucho. Pero el tiempo pasó, los días se hicieron semanas, las semanas se hicieron meses y fue insostenible seguir en silencio, tanto para pacientes como para muchos profesionales. En este embrollo ya caótico entre el mar de malestar que padecían nuestros pacientes y la angustia desgarradora de nuevos pacientes a tratar, poco a poco varios profesionales, entre los cuales yo me incluyo, decidimos optar por la tan temida y repudiada modalidad online. ¿Pero por qué temida? ¿Por qué repudiada? Desde el discurso universitario, una de las pautas que se nos enseña es lo fundamental de la presencia y el semblante del psicólogo o el psicoanalista, asumiendo, por supuesto, que el paciente también estará presente en dicha escena, en la escena de la terapia. Esta idea surge de diferentes referentes. Si hablamos de psicoanálisis en sí, primero deberíamos pensar en Freud, quien no solo es el paré del psicoanálisis, sino también quien introduce el concepto del diván en primer lugar. ¿Qué implicaría el diván del que hablaba Freud? Freud psicoanalizaba a pacientes, quienes cuando estaban listos para adentrarse en lo más profundo de su inconsciente, eran invitados a recostarse en su diván para que así pudieran hablar con más libertad. Entonces, un paciente se recuesta en este diván apartando la mirada del analista, pudiendo desplegar así su inconsciente y un analista escucha. Este es el concepto que quiero que más adelante nos detengamos a analizar. Siguiendo con nuestros referentes, nos encontramos con Lacan. Este revolucionario de la mirada psicoanalítica para muchos decía que el paciente pagaba con su presencia además del dinero correspondiente a los honorarios del profesional. ¿Será por eso que estaba y sigue estando tan estigmatizado para algunos profesionales no tener al paciente cara a cara? Probablemente sí. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra formación académica tendimos a tomar literal el concepto de la presencia del paciente y la nuestra. Como así también pensar que sin diván no hay psicoanálisis. Y es en ese punto en que los y me invito a repensar esta situación a deconstruir lo aprendido y a empezar a armar un saber no ya en lo literal sino en lo simbólico con el fin de que estos conceptos no se nos devengan en signos sino en significantes. Es decir volver significantes al diván al consultorio al encuadre que abarca el espacio físico y a los cuerpos involucrados el del psicólogo y el de los o el paciente. Pero ¿cómo conceptualizar la apertura de un nuevo espacio terapéutico si tomamos en cuenta que el paciente está tan lejos de nosotros? Tan lejos que no podemos garantizar un espacio gráfico alejado del mundo del paciente para que este último se lo apropie y se sienta resguardado para hablar con libertad. ¿Cómo no sentir un debate interno siendo profesionales si es innegable la primer sensación de pérdida de control sobre el encuadre del tratamiento debido a la usancia de garantías que el experto puede dar? La nueva realidad es que el espacio físico donde el paciente tendrá la sesión ya no dependerá más de nosotros. Es aquí que no por capricho sino para tratar de sostener una ética y un profesionalismo es que los terapeutas vacilamos ante la terapia online telefónica y demás variables con mayor o menor rigidez pero siempre tratando de inclinarnos por aquello que nos convoca primero poder flexibilizarnos nosotros y traspasar nuestras resistencias para cumplir lo que la profesión nos demanda atender quien lo necesita. Para pensar esto debemos tomar en cuenta y analizar lo que Freud y Lacan junto a muchos predecesores nuestros quisieron decirnos. desde la base debemos partir desde el inicio de los componentes de la escena terapéutica el consultorio el profesional y el paciente. Hasta aquí tenemos un espacio físico y dos figuras dos personas pero viéndola así podríamos decir que solo estamos considerando lo literal de la idea lo que aparece en el campo de lo real. Si bien algunas intervenciones serán en lo real en su mayoría serán en lo simbólico que involucra nuestro discurso y sobre todo el del paciente. De esta forma podríamos decir sin equivocarnos que la presencia del psicólogo del profesional del psicoanalista tal vez es en lo simbólico y no solo en lo real. Nuestro trabajo es la escucha la escucha del malestar de las demandas de los deseos y de goces latentes. Si aplicamos estas nuevas concepciones y rearmamos la escena terapéutica nos encontraríamos ahora con lo siguiente el psicólogo o terapeuta el paciente o los pacientes y un espacio nuevo un espacio virtual. También es necesario mencionar que pareciera que al no ver la imagen del paciente en su totalidad perdemos parte de ese lenguaje corporal. el paciente al no estar en nuestros consultorios pareciera que se contamina la escena terapéutica y algo de esto es cierto. Es imposible negar que algo se pierda pero remontándome a los conceptos básicos del psicoanálisis diré que algo siempre se resigna. Sin embargo este nuevo espacio que se construirá desde lo simbólico y presentando desafíos nos brindará un extra al cual antes no tuvimos acceso darnos una mirada más real y más amplia del cotidiano de nuestros pacientes ya que ahora el espacio físico podría ser en un área geográfico donde estos habitan sus casas. Asimismo no debemos olvidar que para quienes decidimos poner a prueba nuestra plasticidad y trabajar nuestras resistencias para habilitar el espacio virtual para los pacientes que lo necesitan nos encontramos por un nuevo desafío. Al parecer esta pandemia no trajo solamente un virus una ansiedad angustia sino que también una saturación de la capacidad de internet y la dificultad de mantener incluso una videollamada donde se congelan las imágenes y llegan con delay las palabras. Entonces tuvimos que hacer una nueva adaptación a fin de poder atender nuestros pacientes llegamos hasta incluso resignar la imagen dando paso a la voz de quien atendemos. Finalmente y contra todo pronóstico uno de los elementos que tanto dimos por sentado e incluso ya casi no usábamos se volvió indispensable la llamada telefónica. No voy a negarles que si antes a mi pensar sentía algo de incomodidad por la videollamada la llamada sola fue un sacudón. Pese a esto debo admitir que la llamada telefónica que era un instrumento casi olvidado se volvió más esencial y efectiva de lo que yo esperaba. Muy por el contrario de lo que podía imaginar esta herramienta ha resultado más eficaz superando mis expectativas. Si bien no la recomiendo para el uso de todos los pacientes para muchos sí lo recomiendo. Es en este punto donde me parece importante que retomemos a Freud y el concepto del diván. Según el padre del psicoanálisis y en articulación con Lacan el traspaso de un analizante o paciente al diván involucra un cierre de un proceso y apertura de otro. El paso de una transferencia imaginaria a una simbólica. Es en este punto donde me parece importante que retomemos a Freud y el concepto del diván. Según el padre del psicoanálisis y en articulación con Lacan el traspaso de un analizante o un paciente al diván involucra un cierre de un proceso y apertura de otro. El paso de una transferencia imaginaria a una simbólica puesto de otra forma el momento donde el paciente termina lo terapéutico propiamente dicho y empieza a exponer lo más profundo de sí en búsqueda de un cambio más grande y duradero un cambio de posición subjetiva. ¿Qué tiene que ver esto? Con atender pacientes de forma telefónica se preguntarán. Freud implementó el sistema del diván sabiendo que mientras más profundo un paciente pueda hablar sobre su vida pensamientos y su propio inconsciente probablemente más inhibiciones presentaría ante la situación de decirlo cara a cara con su analista. Es por eso que el diván resulta práctico. El paciente no miraría al analista y el analista tampoco necesariamente miraría al paciente sino que atentamente escucharía sin más distracciones. Se brinda la posibilidad de quitar un poco del pudor que cualquier persona podría tener al contar lo más íntimo de sí para sólo dar rienda suelta a su decir y escuchar la voz del profesional del analista. Si bien sería poco acertado comparar la atención psicoanalítica en diván de un paciente con la atención telefónica debemos admitir que al menos para algunos profesionales en estos momentos lo único que tenemos para leer es la voz de nuestro paciente y éste si logra armarse un espacio físico donde pueda hablar con libertad se podrá concentrar en nuestras intervenciones y tal vez escucharse a sí mismo. Como comenté anteriormente uno de los impedimentos que me encontré en la clínica en este contexto particular el de la pandemia y la cuarentena fue la dificultad o directamente la imposibilidad de poder realizar videollamadas con algunos pacientes en algunos casos porque sólo contaban con un dispositivo que no resistía los requerimientos técnicos de una videollamada en otros casos porque internet no funcionaba como corresponde en otros casos diferentes porque los pacientes no comprendían cómo usar las aplicaciones para realizar videollamada o incluso se sentían más cómodos con la llamada telefónica únicamente fue así como a muchos de mis pacientes durante la cuarentena a duras penas les conocí sus caras sus expresiones y su lenguaje corporal para ello yo también pasé a ser una voz en el teléfono o eso pensé yo al principio después de meses de idas y vueltas y de lucha con la tecnología junto con algunos pacientes decidimos no emplear más tiempo de las sesiones en verificar si teníamos un problema con internet con la computadora o con las dificultades de algunas generaciones en manejar lo tecnológico y optamos directamente en flexibilizarnos y dejar las sesiones en una llamada telefónica pese a mis prejuicios sobre el tema con el tiempo me di cuenta que ya distinguía si los silencios de dichos pacientes implicaban que habían empezado a llorar o solo estaban pensativos que tono de voz contenía angustia cuando sonreían mientras me contaban algo e incluso cuando escuchaba goce en ellos asimismo si bien al principio creía que para estos nuevos pacientes mi persona debendría ser una voz poco a poco pasé a ocupar un cuerpo imaginario para mis pacientes un cuerpo imaginario que crearon en sus mentes incluso un cuerpo que ellos notaban cuando hacía una pausa para tomar un vaso de agua un mate o incluso si estaba fumando un cigarrillo poco a poco estos pacientes lograron hacer transferencia imaginaria y luego simbólica con una voz en el teléfono fue allí cuando al tratar de descifrar cómo pudimos prescindir de la presencia física del paciente del cara a cara o incluso de la imagen para llegar hasta esta instancia terapéutica y analítica en otros casos pensé en Freud en el diván y el concepto que el padre del psicoanálisis creó sobre este de esta manera después de cierto tiempo de usar solo el teléfono en las sesiones con algunos pacientes me di cuenta que la sesión por medio de la llamada abría nuevas puertas puertas ante la posibilidad de escuchar al paciente y que éste me escucha a mí sin distracciones inevitables a las que invita a la imagen de esta manera después de cierto tiempo de solo usar el teléfono en las sesiones con algunos pacientes me di cuenta que la sesión por medio de la llamada abría nuevas puertas puertas ante la posibilidad de escuchar al paciente y que éste me escuche a mí sin distracciones inevitables que a veces brinda la imagen con esto no digo que se debe descartar la atención presencial muy por el contrario hay algo que inevitablemente se pierde cuando la atención no es presencial sin embargo debo admitir que lo virtual y lo telefónico tiene no solo desventajas sino también muchos aciertos asimismo también espero que esta pandemia nos deje como enseñanza a los profesionales la posibilidad de reinventarnos y reinventar lo terapéutico a fin de buscar nuevas formas de poder tratar el malestar de nuestros pacientes haciendo flexible el ortodoxo sin dogmas de fe para que esta disciplina sea tomada con la misma seriedad que el malestar de los pacientes muchas gracias 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 muchas gracias